Hola pelicularos de YouTube, soy PeliPlus6000 y hoy voy a hacer un unboxing, algo que nunca había hecho de la película Blu-ray de DVD y contenido y contenidos extra de Star Wars El Despertado de la Fuerza Bueno, a ver yo normalmente no hago un unboxing es el primero que hago y la verdad es de algo bastante cutrello, imagino es de una cosita de película, pero es que como no voy a hacer ningún vídeo esta esta semana, porque estoy muy cansado de estudiar, pues he decidido me he comprado esto, la voy a ver esta película esta tarde, así que venga, voy a verla y bueno, lo primero que os voy a enseñar va a ser aquí este póster, imagino que estará temblando bastante la cámara, no tengo un pulso muy muy firme, es un póster que bueno, si bien no me venía del todo con la película, me la dieron en el corte inglés y bueno, podemos ver a Leia, a Finn me gusta muchísimo por la a los de las cenizas, a Luke Skywalker a Kylo Ren a Rey y a Han Solo ahí bueno, no es el mejor poste, sinceramente es la primera vez que lo veo pero, bueno, no está mal y bueno, aquí tenemos a la Capitana Phasma esto no venía con con esto, esto esto me lo regalaron y bueno, vamos a pasar a a lo que es de verdad el unboxing bueno, aquí está la película ya le he quitado el plastiquito y bueno, vamos a ver un poco lo que hay detrás aquí pone el visionario director JJ Abrams se ha hecho una realidad un evento bueno, aquí las hipnosis que le meten más hipnosis de lo que han hecho los los directores que nada pero bueno vemos aquí una imagen la imagen esta en el planeta en el que Han Solo le da una blaster a Rey vemos a Luke Skywalker una imagen que no me gustó mucho de Leia Chewaka Paul Dameron a Finn que se lo nota más la pantalla verde detrás que nada y a Kylo Ren entonces vamos a ver aquí que nos pone nos trae tres discos una película en DVD una película en Blu-ray y contenido extra en Blu-ray y a ver que nos trae el contenido extra los secretos del despertar de la fuerza un viaje cinematográfico despertar de la historia la lectura del guión nuevas criaturas construyendo a BB-8 esto puede ser interesante proyecto de una batalla la batalla en la nieve ILM la magia visual de la fuerza John Williams la séptima sinfonía eso no debe estar muy bien porque bueno la banda sonora ha dejado bastante que desear en bastantes partes pero bueno escenas eliminadas eso estará muy guay y fuerza para el cambio y bueno tiene buena pinta eso tiene ahí unas especificaciones técnicas y bueno la imagen en DVD es alta definición no sé qué no sé cuánto y los idiomas castellano catalán inglés subtítulos bueno tiene más subtítulos que idiomas doblajes la película en Blu-ray en 1080 alta definición y bueno prácticamente lo mismo que en el anterior solo que también tiene el doblaje italiano y bueno el contenido extra prácticamente lo mismo que antes solo que no tiene ninguna doblación sino que está subtitulado pero bueno sinceramente eso no me no me importa mucho así que bueno vamos a ver vamos a ver aquí vamos a sacarlo espero que no que la luz aquí no lo tape mucho vemos aquí un precioso efecto aquí de la de metálico detrás vemos a la capitana Fasma nuestra querida capitana Fasma y bueno vamos a ver que hay dentro es difícil y bueno aquí parece que tenemos la película me gusta esta escena la escena del Tiger me enamoro ya cuando la vi en el primer teaser y el aquí el contenido extra y detrás debe de estar el DVD si, si está el DVD y esto parece que para quitar el DVD tendremos que quitar también tenemos que quitar el blu-ray para el DVD o bueno no si, si, si necesitamos quitar pero bueno no importa no importa porque el DVD tampoco lo utilizaré mucho y bueno siempre lo puedo cambiar de sitio y pues parece que esto es todo espero que os haya gustado este pequeño vídeo sinceramente no voy a pedir a nadie que haya visto esto por primera vez que se suscriba porque esto no es el contenido que suelo subir normalmente y era porque como os digo no no voy a subir vídeo esta semana subiré uno en la semana que viene que seguramente será un anime review y bueno pues nada nos vemos en el próximo vídeo y adiós después de este vídeo me he visto la película una vez ya y he visto ya exactamente toda la trama ya ahora es que veo que es clarísimo quien es Rey veo perfectamente toda trama y bueno digo las malas lenguas no le hacen justicia esta película es buenísima en el próximo vídeo bueno después del anime review el viernes que viene haré un vídeo que será un anime review seguramente y el sábado pues haré un vídeo y quiero que sea sobre teorías sobre el futuro de Star Wars porque yo es que ya veo perfectamente a la mierda todo eso de lo de la madre de Rey que es la del episodio la de Rogue One que eso bueno nunca me lo he creído simplemente la gente solo lo hace porque se cree que es una que es una chica blanca y es similar bueno es una estupidez pero bueno ya está clarísimo al menos no quién es la familia pero bueno seguramente por lo que ha dicho JJ Abrams hace poco pero bueno no me voy a liar lo veremos la semana que viene adiós que Lessons